Espero que todo lo que diga pueda ser utilizado en mi defensa, que Dios esté conmigo en tu conciencia y puedas perdonar, yo no quise besarte de repente Lo siento, quise saber si me miraba diferente al resto de la gente Yo no quiero morir siendo tu amigo, yo quiero es abrazarte y no sentir el frío de la vida Si algún día nos juramos ser amigos hasta el fin Hoy me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti Y siento mucha ternura, son millones de dosuras Y mi alma era una fiesta si tú le dices que sí Y mientras tú te molestas he buscado otro querer Tengo un corazón que a diario me pregunta por tu piel Y estás tan ilusionado, se la pasa acelerado Pero solo soy tu amigo y no te puedo tener ¡Ahora se trata! Si te están llamando gritos y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Que está a punto de matarme y no quiero irse sin ti Y me da miedo vivir Si están muriendo por ti, tal vez prefieras morir Si tú le dices adiós, adiós, adiós Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor, que le diré al corazón Si están muriendo por ti, tal vez prefieras morir Si tú le dices adiós, adiós, adiós ¡Arriba las palmas! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, limón, Sinaloa! ¡Sinaloa! ¡Arriba las palmas! ¡Qué bonito se mira! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades a todos por estar en este momento y en este día aquí con nosotros! ¡Gracias! 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 Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós, 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 adiós